Y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno, Santiago 11 de septiembre de 1973. Nosotros estamos seguidos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenido a Uchile TV y a las redes de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, por supuesto en nuestra Universidad de Chile. Estamos dando inicio a un ciclo para nosotros muy importante. Queremos participar de la conmemoración del golpe militar a través de la perspectiva de académicos y académicas de nuestra Facultad y de una mirada desde las humanidades y, por supuesto, también desde las vidas de cada uno de ellos y desde la visión personal. Y para iniciar este ciclo tenemos el gusto de compartirlo con la doctora en Historia, académica, por supuesto, del Departamento de Historia, nuestra Facultad, Carla Peñalosa. Carla, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Carla, queremos partir por una cuestión más bien personal. Tú, yo sé que tenías menos de un año cuando se dio el golpe en 1973, pero, bueno, y que has trabajado la memoria como uno de los temas fundamentales de tus investigaciones, etc. Entonces, ¿cómo construiste tú la memoria del golpe, tu memoria personal, no habiendo vivido la experiencia, habiéndola vivido pero con siete meses, digamos? Sí, bueno, efectivamente yo nací en febrero del 73, nací en el gobierno de la Unidad Popular y creo que fue un relato que siempre estuvo instalado en mi familia, no podría decirte el día exacto que me contaron, o sea, fue algo que estaba presente en los relatos por diversas circunstancias que te contaré ahora. Por lo tanto, creo que hice propio ese relato, lo incorporé como mi propia memoria porque de alguna manera es también un elemento fundante o bien importante dentro de mi biografía personal. Bueno, el día siguiente del golpe de estado tomaron preso a mi abuelo y el día 17 cuando se levantó el toque de queda y la gente volvió a trabajar, tanto mi papá como mi abuela y una tía trabajaban en Chile y, bueno, el mismo día 17 se llevaron detenida a mi abuela al Estadio Nacional. No tengo recuerdo de haberlo sabido siempre, pero tampoco como decir, mira, me contaron, me sentaron, me dijeron, mira, esto fue lo que pasó. Creo que lo supe siempre, por lo tanto, tengo la impresión que eso también está muy vinculado al trabajo que hago hoy día, por cierto, de que desde muy temprano tenía súper claro cuál era mi lugar en la sociedad chilena. O sea, yo había nacido en el bando de los vencidos, más bien. Es una experiencia fuerte cuando te enteras que, por ejemplo, siendo tan chica, esto es algo que me costó mucho procesar en todo caso, quiero decirlo. O sea, que estoy diciendo una cosa muy íntima y muy personal, porque en la adolescencia cuando uno empieza a compartir estas experiencias con otros compañeros, amigos, te das cuenta que a lo mejor una detención no era lo más grave dentro de la violación a los derechos humanos. Entonces, como que no le había tomado el peso, pero cuando me di cuenta que yo a los siete meses, en vez de ir a ver a mi abuela a su casa el día domingo, iba con mis papás, con mi tía al Estadio Nacional a ver si podíamos verla, me di cuenta que era un poco fuerte. Y que además dentro de todo, si bien no era lo más grave que le había pasado a alguien en Chile, sí era lo más grave que le había pasado a mi abuela en su vida. Y creo que de alguna manera eso a mí me mueve y me hace mucho sentido para trabajar en lo que trabajo y estudiar lo que estudio. Creo que de alguna manera es como una bandera que... Hay un vínculo ahí, ¿no? Entre esa experiencia, esa experiencia con la que te nutre la vida, digamos, porque es desde tan niñita, ¿no? Y sí, sí. Eso sumado que además la hermana de mi abuela y su esposo, que fueron como otros abuelos míos, también se fueron al exilio. Eran profesores de historia, volvieron al año 81 y para mí también fue un... Ahí creé recién un vínculo con ellos que para mí fue decisivo. Tan decisivo que terminé estudiando historia, digamos. Por supuesto. Entonces, sí, creo que es parte de mi biografía y tiene que ver como con una... Como te decía, como con una bandera afectiva. Antes yo decía que... Sentía que me dedicaba a lo que me dedicaba y a los trabajos y a los estudios de la memoria y los derechos humanos como una manera de consolar a mi abuela. Pero me he dado cuenta que es al revés. Mira, ¿es para consolarte tú? Creo que sí. De eso me di cuenta cuando se murió mi abuela, ahora en el 2020. Carla, hay gente, mucha gente que seguramente va a ver esta conversación o está viendo esta conversación. No había nacido como tú o nació mucho después también. Y no tiene la experiencia de vivir el periodo de la dictadura. De tener que ir a clases, de compartir y de venir de familias. Tú lo has dicho, del bando de los vencidos, lo dices tú. Pero al menos del bando que... O de una sociedad que está oprimida, atemorizada, que está triste. Entonces, contar un poco esa sensación. ¿Cómo se vive en dictadura? ¿Cómo se hace la cotidianeidad en la dictadura? Es difícil responder esa pregunta porque en principio uno puede decir que, claro, uno ha sido una vida de todas maneras relativamente normal. Pero es que la normalidad para uno que lo había conocido, otra cosa, era eso también. Mi experiencia, más bien, lo que uno recuerda, y sobre todo esta como disasiación entre lo que era la casa y el colegio, por ejemplo, es la experiencia, bueno, de la censura, del silencio, de no poder hablar. Eso era cancelación. De decir, bueno, no cuentes en la casa que escuchamos tal música. Porque tampoco es que mis papás fueran militantes. Al contrario, la experiencia del miedo creo que se instaló muy temprano. Es que ese es un punto, el miedo es un elemento central en la construcción de la sociedad que viene, digamos. Sí, yo creo que eso era, o sea, a uno le enseñaban a tener miedo porque era lo que te protegía. ¿Te protegía o te retraía? Bueno, te protegía de no hacer cosas. O sea, yo tengo el recuerdo más de mi primera experiencia militante teniendo 14, 15 años y que mis papás descubrieron que estaba participando en una organización de estudiantes. Me retaron porque era muy peligroso. Y ya era el año 87, 88, pero igual me retaron porque era una desconsiderada, porque acaso no sabía lo que había pasado en mi casa. Entonces creo que sí, que el miedo... O sea, creo que para los padres de uno el miedo era una experiencia muy desagradable, muy incómoda, pero al mismo tiempo el miedo era una herramienta para proteger... O sea, era la expresión de esa protección que había que tener para que no te pasara nada. Y en la memoria ya colectiva, entrando más en lo que ha sido tu trabajo, tus tareas de investigación, el miedo, la represión, ¿cómo instalan o se instalan en esa memoria? Bueno, yo precisamente las cosas que más me he dedicado a investigar sobre la dictadura y sobre la historia reciente tienen que ver precisamente con la represión, los mecanismos de la represión y también, por supuesto, de la resistencia. Yo creo que ahí hay dos caras. Es una que, en principio, claro, la represión, la tortura se instalan para crear ese miedo y para que nadie se atreva a hacer nada ni a organizarse y creo que eso fue muy eficiente. Pero tal vez la parte más esperanzadora, y esto lo digo a propósito de que muchas veces la gente te pregunta por qué te dedicas a esto tan terrible, es que la parte más esperanzadora es que a pesar de la represión, del miedo, de la brutalidad, de la violencia, siempre hubo gente dispuesta a resistir, a decir que no o a organizarse e incluso con costos personales muy altos, desde lo familiar hasta perder la vida misma, que estuvo dispuesta a jugársela. Y es un costo muy alto para las personas y para su entorno. Pero creo que lo esperanzador es eso, que dentro de todo este clima tan brutal, lo que podemos encontrar son muestras de solidaridad, de generosidad, y yo creo que eso es lo que hace que tenga sentido todo. Por eso creo que finalmente la gente logró organizarse para luchar contra la dictadura, porque había un fin superior y que era mucho más importante, que trascendía a uno mismo, donde el valor de lo colectivo era mucho más importante que los triunfos personales. Entonces creo que eso es lo interesante también de analizar. Diría, eso es lo que hace que uno sienta que el mundo es un lugar que vale la pena. Que vale la pena habitar, además. Y no arrancarnos de acá. No, claro, porque si no, bueno, nos cerramos por fuera, digamos. El problema es que para dónde nos vamos. Claro, bueno. Carla, da la impresión de que en materia de organizaciones de derechos humanos y de trabajo de memoria, finalmente Chile es un país que muy tempranamente empieza a hacer tarea en ese sentido. Hay archivos, hay documentación, etc. ¿Cómo se construye eso? ¿Y cuán real es que tenemos una base sólida de sustentación en ese sentido? Bueno, yo creo en primer lugar que esa temprana organización en defensa de los derechos humanos, en primer lugar, tiene que ver con también una cultura que venía del siglo entero, pero particularmente de la unidad popular, de que la gente sabía que la mejor forma de conseguir determinadas cuestiones era organizándose, trabajando juntos. O sea, hay una experiencia y un aprendizaje que ya tenía un par de décadas, pero que se había fortalecido sobre todo en la unidad popular. En segundo lugar, creo que... Bueno, y las mujeres tuvieron un rol muy decisivo. En mi obsesión particular de las cosas que estoy estudiando actualmente, creo que es porque también muchas de ellas tenían una experiencia militante, ya fueran militancias políticas o sociales previas a tener que organizarse en la agrupación de familiares detenidos y desaparecidos, por ejemplo. Si bien, generalmente se piensa que... Porque ellas mismas lo han planteado muchas veces, que era la primera vez que salían a la calle, no sé qué, pero eso también tiene que ver como con una forma de protegerse. Es cierto que muchas de ellas no tenían una actividad previa, pero también muchas se conocían previamente y tenían la noción, la intuición de que si se organizaban puras mujeres, eso les facilitaba un poco las cosas. Pero eran mujeres que también eventualmente podrían haber sido víctimas, como también hubo víctimas. que lo fueron. Y que muchas de ellas también lo fueron, digamos. O sea, no es que las víctimas solo fueran hombres y que en realidad las mujeres no tuvieran nada que temer. O sea, eventualmente también podrían haber sido víctimas. Pero se organizan porque se dan cuenta de que esto es... O sea, rápidamente y eso también hace... Lo hace interesante como... No sé si decir como modelo porque en otros... Pero en otros países también después va sucediendo lo mismo, pero de decir, bueno, sí, además aquí las víctimas lo son por sus militancias políticas. Eso se hizo muy tempranamente en el caso de Chile. No, 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 no se ha dado a decir, bueno, mira, mi ser querido está desaparecido, no sabemos dónde está, pero nunca hizo nada. O sea, era por sus militancias políticas porque las militancias políticas no tenían nada de malo. Por lo tanto... Claro. Por lo tanto... Claro, pero era para contrarrestar el discurso de por algo habrá sido. Sí, porque era militante político, porque trabajó para el gobierno de la Unión Popular, que era un gobierno democrático, un gobierno legítimamente constituido, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, se organizaron rápidamente, pero además, yo creo que en Chile contamos con un factor que en otras dictaduras, en otras latitudes, no ocurrió y que fue el apoyo de la Iglesia Católica. No en su conjunto, pero tal vez la parte más importante y la parte más oficial de la Iglesia Católica, que tomó una posición en ese minuto correcta y yo diría bastante inédita. O sea, no es lo que sucedió en la España de Franco, no es lo que sucedió en Argentina. En Argentina, que es equívoco todo, ¿no? Exacto. Y ni en Uruguay, y además en un país donde la Iglesia además tenía, podía tener impacto. O sea, yo creo que una de las grandes derrotas de Pinochet fue no tener la complicidad de la Iglesia Católica, que podía pensar que la tenía ganada en esta cruzada contra el comunismo, digamos. Pero creo que ahí la Iglesia estuvo a tono, digamos, con... También un poco con lo que era el mundo, porque creo que el mundo rápidamente solidarizó con Chile. Creo que era un momento donde el tema de las violaciones a los derechos humanos era relevante. Igual hay otras causas, digamos, que explican el apoyo que tuvieron que tuvieron las víctimas en Chile desde el primer día y que no necesariamente ocurrió de la misma manera en otros países. Quizás... A ver, dos cosas, una para recordar. Primero, la Iglesia Católica, la Iglesia Católica de Santiago, particularmente, con el Cardenal Silvio Enrique a la cabeza, organizan el Comité Pro Paz en conjunto con otras iglesias. Exacto, donde también otras iglesias tuvieron un rol súper importante. La Luterana, Helmut Frens, es un personaje muy importante en ese momento. Iglesias Evangélicas también participan de esto. El gobierno, la dictadura disuelve el Comité Pro Paz y ahí, por decreto, esta legalidad tan extraña de nuestro país, por un decreto canónico, se crea la Vicaría de la Solidaridad que es la continuadora y que hace toda la tarea que conocemos. Bueno, yo creo que esa legalidad también nos sirvió para muchas cosas. Por ejemplo, los familiares lo primero que hicieron siempre fue presentar a veas cuerpos para salvar a los detenidos que aún no se sabía estaban desaparecidos porque fue un término y un concepto que hubo que inventar y asimilar porque no había antecedentes no solo en Chile sino que en América Latina al respecto o muy poco. y en ese sentido si bien los a veas cuerpos no salvaron a nadie porque el Poder Judicial fue cómplice de la dictadura sirvió para posteriormente tener un archivo súper detallado y súper fidedigno de efectivamente quiénes eran las víctimas y eso fue la documentación que también después sirvió para buscarlo para hacer las denuncias de Nación Unida y para construir el informe réplica. Bueno, y ahí aprendimos que las detenciones las desapariciones no eran una casualidad sino que eran un método que la ejecución extrajudicial era un método que la sistematicidad y la organización para violar masivamente los derechos humanos como lo hicieron, ¿no? Exacto. Fue muy... Claro, que se hablaba de excesos, ¿te acuerdas? No, 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 claro. Que la tortura era un exceso, ¿no? Era un método estable. Hay gente que todavía habla como de excesos pero en realidad es muy planificado y hay muchos ejemplos que nos permiten señalar eso. O sea, el Estado Nacional ya estaba funcionando el 12 de septiembre. Bueno, la Caravana de la Muerte es una buena también ejemplo de ello las detenciones y desapariciones según militancia y de acuerdo al año es algo que es impactante. Claro. Año a Almir, año al Partido Comunista, año al Partido Socialista. Algo así como dime en qué año te detuvieron y sabes de qué partido era. Eso es una planificación de relojería. Es bien impresionante, ¿eh? Y es muy distinto en Chile también que en otras partes porque acá se crea la DINA en Argentina para hacer un parangón en Argentina cada rama de la Fuerza Armada tenía su propio sistema represivo, digamos, y a veces se confrontaban. Acá al principio fue así, pero desde la DINA para adelante hay un sistema centralizado y ordenadísimo en ese sentido. Sí, ahora igual Argentina miraba mucho a Chile también para ver cuáles eran los aciertos y errores en la represión. Bueno, no nos olvidemos que además esto es una coordinación represiva de todo el Cono Sur que es el Plan Cóndor. Pero según los juicios incluso que se sucedieron en Argentina se plantea que por ejemplo ellos estimaban que uno de los errores que había cometido la dictadura chilena era haber expulsado gente o haber permitido el exilio entre comillas voluntario el exilio nunca es voluntario porque esa gente hacía mala prensa la dictadura entonces no fue una práctica tan habitual para Argentina mucha gente se fue por temor pero no expulsaron a nadie el único país donde se expulsa por decreto a la gente es Chile de esa manera tan masiva un poco en Uruguay pero en Chile así como de una manera sistemática y masiva entonces los argentinos decían no, esto es un error porque al final la comunidad internacional está condenando la dictadura chilena y no queremos eso y yo creo que ellos también decidieron no apostar por tanta selectividad porque y apostaron por la masividad y por eso podemos hablar de 30.000 desaparecidos en Argentina porque ellos tomaron esa decisión ellos tomaron la decisión de que era mejor arrasar con no para que no no sobreviviera nadie y que pudiera eventualmente también después organizarse pero bueno son detalles medio escabrosos tremendos pero que se estaban mirando eso es lo que quiero lo que quiero demostrar que estaban pensando o sea la represión no es simplemente salir y detener hay una planificación hay una manera de entenderla y hay formas que se establecen como normas constantes en todas las dictaduras o sea quiero decir que por ejemplo si los tres primeros meses de la dictadura fue cuando fue más masiva la represión eso no significa que estuvieran deteniendo gente atonta y a loca sabían también a quien estaban deteniendo y que eran la gente tal vez los dirigentes más públicos los militantes más conocidos los que no tienen una militancia bueno no había pasado la gente todavía la clandestinidad gente que había estado vinculada al gobierno gente que eran dirigentes sociales una militancia súper conocida porque no había militancia clandestino y luego claro se hace más selectiva y por eso baja los números pero no significa que al principio no haya sido selectiva siempre fue selectiva y bueno lo que te decía y en Argentina a pesar de la masividad tampoco se excluye la selectividad también sabían detrás de quién estaban siempre el tiempo es breve entonces vamos a tener que ganar un salto Carla podemos seguir elaborando en este sentido pero los derechos humanos es quizá el área que inicia la resistencia a la dictadura las primeras manifestaciones públicas en contra de la dictadura son a propósito bueno son los familiares de las víctimas pero son a propósito fundamentalmente del tema de derechos humanos en reconstruir la memoria y en hacerse cargo del tema de derechos humanos ¿qué hemos hecho una vez terminada la dictadura? ¿qué hemos hecho bien? ¿qué hemos hecho mal? ¿qué nos falta? bueno eso no es una pregunta sencilla yo sé pero por lo menos entrarle al tema es una pregunta compleja creo si quiero recalcar un par de cosas sin agotar por supuesto la respuesta en primer lugar creo que así como las organizaciones o las primeras manifestaciones contra la dictadura fueron a propósito del tema de derechos humanos creo que en los primeros años de la transición si hay algo que estaba en pie aún y que seguía movilizándose porque recordemos que los primeros años 90 fueron muy escasos de movilizaciones y de participación en la organización la gente se había replegado sin embargo quienes estuvieron en la calle todos los 90 fueron precisamente a la creación de derechos humanos primero para pedir el fin de ley de amnistía segundo para decir bueno no nos gusta tanto el informe RETIC porque le falta esto queremos juicio en fin para exigir verdad y justicia y bueno y luego a fines de los 90 viene la atención de Pinochet en Londres y quienes estaban por supuesto encabezando todas estas movilizaciones eran la ¿puedes detenirte un segundito en el informe RETIC porque es muy clave particularmente estoy pensando en la gente más joven digamos que a lo mejor no tienen mucha idea de qué se trata y qué es o del informe RETIC ni siquiera quién es RETIC sí es cierto de hecho a veces mi estudiante no sabe la diferencia entre el RETIC y el VALES y con esto no lo estoy acusando sino que creo que tiene que ver con las cosas que hemos hecho mal porque creo que si hay algo que fue positivo visto en retrospectiva fue el informe RETIC que en su primer momento creo que todos fuimos muy críticos porque no era vinculante con la justicia porque no nos permitía conocer más verdad de la que ya los propios familiares sabían porque además el informe se construye en base a los testimonios de los familiares de las víctimas las fuerzas armadas rechazan participar los partidos de derecha desconocen el informe RETIC Pinochet era comatante en Chifra Ejército y dice que el informe una porquería y sin embargo se instala también como una verdad estatal y por lo tanto hoy día hoy día todavía no sirve para decir o sea lo que ahí dice ocurrió las personas que están ahí son víctimas y no podemos negarlo porque es una verdad oficial exactamente y bueno y luego el informe que incorpora o más bien se propone recopilar los nombres de la gente que es de prisión política recordemos en eso perdona Carla que el informe RETIC va a desapariciones y asesinato extrajudiciales fundamentalmente y el informe RETIC prisión política y tortura son los dos las áreas que toma exacto ahora esto es el ejemplo de lo que está bien pero que al mismo tiempo está mal el informe RETIC el informe RETIC fueron instancias súper positivas vistas desde hoy sin embargo al ser políticas aisladas y no existir una política pública permanente del Estado en relación a la verdad a la justicia la recuperación de la memoria las garantías de no repetición estamos en el escenario que estamos en los 50 años en que la verdad es que parece ser que lo ocurrido el golpe de Estado las violaciones a los derechos humanos más bien son una opinión personal y no un mínimo ético que respetar digamos decir bueno yo condeno el golpe de Estado yo condeno las violaciones a los derechos humanos porque además son dos cuestiones inseparables yo no conozco golpes de Estado bueno no podría ser esa lista y segundo creo que si bien mucha gente dice bueno si las violaciones a los derechos humanos son condenables en el fondo las ha justificado las ha avalado o ha sido cómplice yo creo que el problema aquí incluso no es que creo que la discusión y el debate de estos días da cuenta yo diría que ni siquiera que haya un fenómeno de negacionismo sino que más bien de justificación y aprobación de lo ocurrido por ciertos sectores que todavía no son capaces de condenar el golpe de Estado es muy extraño porque fíjate que si uno uno se remonta al gobierno Piñera 1 tú tienes al presidente de la república Piñera gobierno de derecha por cierto hablando de los cómplices pasivos del golpe militar estamos hablando del 40 aniversario 10 años después donde se supone que debería haber mucho más claridad y ser mucho más como decirlo mucho más universal esa mirada venimos retrocediendo lo que pasa es que las cosas no pasan por más ya entonces para eso tiene que haber una voluntad no solo de de avanzar en verdad en justicia sino que también educar tener políticas públicas de verdad permanentes y aquí lo que había en Chile son iniciativas algunas buenas algunas más o menos otras no tanto pero son iniciativas aisladas en relación al tema una televisión pública que no se ha enterado que hubo una transición fuerzas armadas que no se han enterado que hubo una transición y una educación escolar que tampoco se ha hecho cargo de enseñar a las nuevas generaciones lo que realmente ocurrió durante la dictadura porque todo el mundo tiene pánico a todavía a condenar las violaciones de derechos humanos en el grupo de Estado porque eso podría ser algo opinable no es una verdad absoluta no es un mínimo o un consenso mínimo ético desde el punto de vista de la convivencia democrática que sería lo obvio pero no estamos en esas condiciones o sea lo que demuestra hoy día a los 50 años que más bien el país sigue igualmente dividido y fíjate que además claro hay retrocesos y hay otros estancamientos porque también para los 40 años no solo se dijo que había habido cómplices pasivos también se dijo y yo solo recuerdo que era el discurso de la derecha que hoy día sin tal aparece como transversalmente que las violaciones de derechos humanos son condenables pero el golpe de Estado era inevitable perdón los golpes de Estado no son inevitables porque lo hacen las personas buenas personas malas personas pero lo hacen las personas y sí los golpes de Estado se pueden evitar por supuesto y eso es lo que no se hizo y nadie quiere hacerse cargo en el responsable de que algunos estuvieron a favor y otros estuvieron en contra algunos fueron las víctimas y otros fueron los victimarios entonces en esta teoría del empate hoy día lo que tenemos que bueno en realidad al final las víctimas tienen que hacerse un examen de conciencia para ver que hicieron mal para convertirse en víctima cuando debiera ser todo lo contrario que hicimos mal para que ciertos actores de la sociedad chilena como las fuerzas armadas los partidos políticos de derecha la democracia cristiana y la complicidad de Estados Unidos para que ocurrieran golpes de Estado o sea ¿de verdad son las víctimas las que tienen que responder? ¿o son los responsables del golpe de Estado? tu colega Pablo Pablo Artaza en otra entrevista en la radio de la Universidad de Chile planteaba que históricamente los chilenos somos expertos en tirar bajo la alfombra los problemas postergarlos y no hacernos cargos de ellos y que lo que estamos viviendo hoy día tiene mucho que ver con eso de la incapacidad de confrontar confrontarnos y hacernos cargo de los temas bueno yo no creo en lo de esencialismo que los chilenos seamos de una manera o no de otra pero en realidad eso es lo que ha pasado es más bien lo que Pablo decía es que en el proceso histórico se puede notar eso como una constante es que es una constante porque es paradójico porque una de las razones que se aduce para supuestamente entender el golpe de Estado es que había mucha confrontación entonces sí somos capaces de confrontarnos pero parece que tenemos miedo de esa confrontación porque también se ha instalado y se instalan en las memorias colectivas ese miedo o sea es como no sé cuando los españoles dicen sí nos gusta la república pero la última vez que tuvimos república hubo una guerra civil entonces mejor no vayamos por ahí yo creo que también hay un miedo instalado a decir bueno bueno si debatimos mucho si decimos mucho lo que pensamos podemos terminarlo en nuestra serie yo creo que efectivamente aquí nuestra historia es lo suficientemente traumática también para tener miedo a decir lo que realmente pensamos yo creo que también aquí hay un tema de valentía o de que cuesta a veces ser consecuente por las consecuencias que eso puede tener incluso en el ámbito público porque al final si tú dices algo no sé al final termina siendo como un victimario en circunstancias de que en realidad eres parte de las víctimas que sufrió este proceso no sé si se entiende digamos entonces claro es complejo y yo creo que esto es muy concreto o sea tirar bajo la alfombra pero no solo para discutir es que lo que pasa es que analizar en profundidad lo que pasó y por qué fue el golpe de estado y por qué una dictadura que duró 17 años y que violó sistemáticamente los derechos humanos hace que no ser no solo Pinochet sea el culpable sino que hay que asumir responsabilidad individual y colectiva que bueno no todos los actores están dispuestos a asumir cuando a lo mejor sería mucho más no solo más valiente sino que más valioso que dijeran bueno sí pero estamos arrepentidos y pedimos perdón porque nos equivocamos Carla Beñalosa doctor en Historia Académica de nuestro Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esta Universidad de Chile te agradecemos por esta esta conversación que siempre siempre se hace corto siempre se hace corto y nunca toca todo lo que deberíamos pero por lo menos nos hemos asomado a dos o tres temas muy importantes así que un millón de gracias gracias a ustedes y a ustedes por supuesto muchas gracias por acompañarnos y estén atentos porque ya vamos a estar con el segundo programa de este ciclo en que queremos mirar la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado desde la perspectiva de la humanidad muchas gracias de la humanidad y nos vemos en el próximo programa